... 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 de las mejores en su género por los especialistas en música del mundo y es reconocida por la vitalidad y espontaneidad que muestra en sus presentaciones y por sus mezclas de sonoridades indígenas junto a sus padres y hermanos conforma su primer grupo, realizó estudios en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia desde 1974 se dedica profesionalmente a la música en 1982 acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia Buenas noches para todo el mundo Gracias por los aplausos Como me están escuchando, tengo una voz demasiado melodiosa Estoy saliendo de una bronquitis terrible en medio Y tenía miedo de venir a asistir a este homenaje por tres de noche Y el tema no está muy bueno para las personas que manejamos el arte de la voz Porque la voz es un don que Dios me dio Y como tal lo debo de cuidar Porque la voz aprendí que así como puedo tener la voz Ahorita mismo en este momento en este momento en este momento de perderla La presencia en este momento de mí aquí es porque también en dos o tres ocasiones me hicieron homenajes acá y por circunstancias de mi no de mi trabajo sino de mis compromisos no pude estar presente porque les cuento que yo misma estoy sorprendida de que me den premios y me condecoren y me inviten a homenajes porque siempre dice la música se me dice la intención pero a la edad de 68 años que parece que no los tuviera pero si los tengo si claro yo soy una persona que a veces digo bueno yo cuantos años tengo yo no tengo edad porque mi espíritu está joven mi mente está joven porque sé que la música de un país no se tiene que mirar de una manera y un sentimiento de individualidad tiene que ser con un gran sentimiento de amor fuera de los sentimientos de egoísmos envidias y protagonista de protagonismo porque la protagónica es la música la música uno de los tantos elementos que tiene la cultura de un pueblo y como Colombia tiene tantas culturas en medio de una cultura nosotros tenemos nuestra cultura ancestral que somos unidos indígenas pero también tenemos la cultura ancestral que es la cultura de la raza negra que vino aquí como es esclavo y que esos esclavos se unieron con los otros esclavos que también con el tiempo llegaron a ser esclavos que fueron los indígenas pero también llegaron las otras culturas las modas la francesa la inglesa la alemana y de eso salió ese gran sonido musical que tiene Colombia con dos mil trescientos sonidos tímpicos y sonidos rítmicos y que tenemos que cuidar como se tienen que cuidar las tres cordilleras como se tienen que cuidar que cuidar los trescientos sesenta y cinco verdes que tiene Colombia en todos sus ríos y a su vez las personas que vivimos allí